He estado probando tres plataformas distintas de hacer encuestas por internet. Os voy a explicar brevemente cómo funciona cada una y lo más importante, cuánto he ganado con cada una de ellas. Así creo que lo vais a tener más fácil para elegir una de las plataformas que ofrecen eso, encuestas por internet pagadas. Hicimos un vídeo específico por cada una de estas plataformas. Y ahora os damos el resumen para que podáis elegir más rápidamente cuál os interesa más. Algunas han ido yo creo que relativamente bien y otras directamente no merecen la pena para nada. Estamos haciendo estos vídeos para ahorraros tiempo, para que no vayáis a una plataforma, la probéis, no os guste, vayáis a otra, la probéis, no os guste, y así hasta que encontréis la que más os gusta o la que más paga. Estas pruebas son totalmente transparentes de lo que hemos hecho y sobre todo de lo que hemos ganado, sea bueno o sea malo. Es por eso que me gustaría que apoyases este vídeo con un rápido like y este canal con una suscripción para que sigamos haciendo vídeos de este tipo. ¿Cómo ha sido la prueba de cada plataforma? Primero, antes de realizar el vídeo, nos informamos un poco de cómo funciona cada plataforma. Nos dimos de alta y a partir de que ya nos hemos dado de alta, empezamos durante una hora seguidas a hacer encuestas. Al final de esa hora, sacamos cuánto hemos ganado y así os facilita los cálculos. Dependiendo de cuánto tiempo disponible tengáis vosotros, podéis calcular cuánto podéis ganar con cada una de las plataformas que hemos probado. Quiero dejar claro que aunque estas plataformas os pueden dar un dinero extra, sobre todo si tenéis tiempo libre, si a lo mejor sois pensionistas, si estáis en ese momento sin trabajo, os puede dar un dinero extra, pero nunca va a ser equivalente a un trabajo, digamos, de los de toda la vida. Vais a poder tener un extra al mes dependiendo de vuestro tiempo libre. El resultado lo vais a ver en cada una de las plataformas que hemos probado. Os voy a explicar brevemente cómo funcionan las plataformas de encuesta, puesto que todas funcionan de una manera parecida con pequeñas diferencias. Lo primero, os tenéis que dar de alta, directamente a la página web o a veces por enlaces de afiliados que os van a dar un dinero solamente por empezar. Os voy a decir cuánto dinero os dan por empezar en cada una de las plataformas que hemos probado. Una vez os habéis dado de alta, os van a hacer unas preguntas básicas para ver en qué perfil encajáis. Nuevamente son preguntas personales tipo qué edad tienes, cuántos hijos tienes, dónde vives, etcétera, etcétera. Y con eso vais a tener un perfil creado y se supone que os van a ir llegando encuestas de acuerdo a vuestro perfil. Te vas a meter en una de las encuestas que ofertan y ahí os van a pedir otros datos particulares, otros datos personales para ver si realmente encajáis dentro de esa encuesta o para ver si no sois un robot. Y ahí os van a decir si podéis hacer la encuesta o no. Ese tiempo que estáis rellenando esos campos personales no os lo van a pagar. Es decir, si sale que podéis hacer la encuesta, empezáis a hacerla y si sale que no, pues nada, tenéis que intentar otra y ese tiempo o dinero es, digamos, perdido. Os podéis imaginar como norma general que las encuestas cuanto más tiempo duran, más dinero os pagan. Cuando vayáis realizando encuestas, se va acumulando un dinero a vuestra cuenta y luego lo podéis retirar. Solamente he probado plataformas que puedes sacar el dinero de verdad. Es decir, con tarjeta PayPal, con tarjeta monedero Visa o incluso con tarjetas Amazon. Hay varios métodos de pago. Hay otras páginas web que lo único que puedes sacar son regalos. Esas no las he probado. Eso es de una manera general. Si os interesa entrar en alguna de que hemos hecho la prueba, en la descripción del vídeo o en el primer mensaje fijado, os voy a dejar los enlaces de los vídeos para que veáis realmente cómo funciona esa plataforma. Y la primera prueba que hicimos en este canal fue con The GIF Hunter Club. ¿Por qué hicimos esta prueba? Primero, porque no tenía comentarios negativos. Es decir, no tenía comentarios diciendo que era una estafa, que quería sacar el dinero y no lo podía sacar, etcétera, etcétera. Segundo, porque podías sacar el dinero vía PayPal o por tarjeta regalo de Amazon. Y tercero, porque nada más darte de alta te dan 75 céntimos, que bueno, por algo se empieza. Pues nada, nos dimos de alta. La configuración fue muy fácil y empezamos a rellenar esas encuestas previas para ver si cumplíamos dentro de los perfiles. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en cada una de las encuestas que íbamos dándole rellenamos esos datos preliminares y nos decía que esa encuesta no era para nosotros. Así sucesivamente. En alguna que otra encuesta nos dijeron, bueno, gracias por intentarlo y nos dieron un céntimo. Al cabo de esa hora resulta que no pudimos hacer realmente ninguna encuesta y habíamos ganado dos céntimos. En total, en una hora fueron 77 céntimos. Pero tenemos que quitar los 75 céntimos por empezar. Con lo cual, si realmente siguiéramos una hora tras una hora, lo que hemos sacado eran dos céntimos a la hora. La verdad que esta ya os digo que no merece la pena. No nos rendimos y en el canal probamos una segunda página web. Y ya os adelanto que salió mucho mejor. En este caso probamos la página Zoom Bugs. Esta página ya la conocíamos porque hicimos un vídeo de cuánto se gana viendo vídeos por internet. Nos gustó la interfaz y el sistema de pago. También se podía pagar por PayPal, tarjeta Visa, monedero, Amazon, etcétera, etcétera. Y con el enlace de referidos que os voy a dejar en la descripción del vídeo, para empezar te dan 500 Zoom Bugs, que es el equivalente a 50 céntimos. Hicimos lo mismo, ya estábamos dado de alta por el vídeo anterior y empezamos a seleccionar encuestas. Y hay que decir que de 6 encuestas que probamos, logramos hacer 4 encuestas. Y por estas 4 encuestas ganamos en una hora 75 céntimos de dólar. Ese dinero, si lo multiplicas por una jornada laboral de 8 horas y a su vez por 30 días, nos va a salir 178 dólares al mes. Eso es en un mes. Si tienes mucho tiempo, esos 75 céntimos de dólar, pues adaptaros a cuánto tenéis vosotros disponibles. También es verdad que yo no soy ningún experto en encuestas. Me imagino que a lo largo que vas haciendo encuestas, pues vas cogiendo más fiabilidad, más rapidez y al final consigues ganar algo más de dinero. Pero nosotros, en nuestra prueba real y transparente, fueron 75 céntimos de euro. Si os interesa, ya sabéis, vídeo por aquí o en enlace en la descripción. Y la última prueba que hemos hecho sobre encuestas pagadas en nuestro canal Prueba Express ha sido esta de PoolPay. Elegimos esta porque la habíamos anunciada, nos metimos en la página web, me parecía que la interfaz era cómodo y fácil y también se pagaba por PayPal. Hicimos lo mismo, nos dimos de alta y después de este proceso hicimos una hora seguida de encuestas. La primera encuesta salió muy bien, fue la encuesta inicial de PoolPay y nos pagaron 32 céntimos. Eso en menos de 10 minutos. Fue muy bien. Pero a partir de ahí empezamos a intentar con otras encuestas y en ninguna, durante una hora, conseguimos hacer absolutamente nada. Al cabo de esa primera hora solamente teníamos 32 céntimos de euro y encima es por la primera encuesta que es de PoolPay. Es decir, a partir de ahí no vas a conseguir más dinero. Mi opinión personal es la siguiente. Esta web, ya he dicho que no son para sacar mucho dinero, pero si elegís la web adecuada podéis sacaros un suplemento dependiendo de vuestra situación y dependiendo del tiempo que tengáis disponible. Nunca va a ser equivalente a un trabajo, digamos, de verdad o los de toda la vida. Como habéis visto, hay páginas que merecen la pena y hay páginas que yo creo que lo único que quieren es sacaros datos personales porque tienes que dar tu email, tienes que dar consentimientos y luego os van a bombardear a publicidad en vuestro email. A mí me parece que sobre todo la última de PoolPay, esa es su finalidad. Si queréis que probemos alguna página que vosotros hayáis visto y que os parece interesante, por favor, dejádnoslo en los comentarios. Como he dicho, me gustaría que apoyases este vídeo con un like y este canal con una suscripción y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.